Todos estamos decepcionados porque perdemos dos puntos. No es lo que queríamos, queríamos hacer un buen partido y volver a casa con los tres puntos. Seguimos arriba de las tablas, tenemos la cabeza alta y vamos a seguir trabajando. Teníamos el partido controlado, ellos se crearon muy pocas ocasiones en la segunda parte y llega el gol, que al final no nos viene bien. Pero bueno, encajamos goles un poquito raros con un segundo balón, un centro, así. Y bueno, vamos a seguir trabajando, queremos seguir adelante. Estamos todavía arriba y vamos a seguir, la temporada todavía es larga. Necesitamos a toda la plantilla, yo creo que todos estamos bien físicamente, todos tenemos ganas de dar lo mejor por el equipo y yo creo que vamos bien así. Yo creo que todos estamos en forma y bueno, todos tenemos ganas de jugar. A veces no se juega, se juega más, se juega menos, pero todos queremos aportar algo y dar lo mejor. Tenemos todavía la tranquilidad de siempre, no vamos a tirar la alarma, yo creo que estamos bien. Nos faltan pequeñas cosas que vamos a trabajar, vamos a mejorar y seguro que vamos a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!